Sí, bueno, mira, la idea surge como cierre a las actividades que se vayan realizando en el espacio lúdico, que son el mes de la familia, y bueno, como cierre quisimos invitar a las familias de todos los chicos que asisten a Correcaminos a hacer una gran mateada y a compartir una tarde juntos, ajenos, fuera de lo que es el ámbito diario en donde nos vemos. Bueno, vemos que también estás acompañada, contanos por quién y de qué se trata. Sí, también tenemos hoy una feria de libros a cargo de Ediciones Culturas y estoy acompañada por Darío, que es su referente. Bien, vamos a dialogar unos minutos con Darío de Ediciones Culturas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo es esta idea de exponer aquí al aire libre con todos los papás, con todos los chicos? Bueno, nosotros nos hicimos partícipes de la invitación de las chicas de la guardería, ¿no es cierto? Y bueno, la idea es mostrar todo el material que uno tiene, digamos, todo lo que es el libro de cuentos, enciclopedias, diccionarios, y que los padres se acerquen y sin compromiso vean el material y se arrimen y bueno, aprovechen de ver el material y si les interesa de comprar algo, ¿no? Bien, en esta oportunidad, ¿qué tipo de libros se están exhibiendo? Nosotros tratamos de estar en un mareado, hay libros de cocina, enciclopedias, diccionarios, algo de enfermería, y muchos cuentos, ya aprovechando justamente que hay muchos chicos chiquitos, ¿no es cierto? Bien, bueno, Fernando, también la idea de acercarnos a los más chiquitos a la lectura, que ya desde pequeñitos comiencen a tener un libro y a poder generar este hábito de leer. Sí, básicamente es una de las cosas de los principios que nosotros trabajamos dentro del jardín, el hecho de la lectura, de la lectura de cuentos desde muy pequeños, que sabemos todos que estimulan el desarrollo del lenguaje en los niños, la importancia de que se lean cuentos desde muy pequeños, muchas veces los papás creemos que los chicos no nos prestan atención o no nos entienden, pero nosotros siempre les explicamos a los mamás que la lectura de cuentos tiene que ser desde muy, muy, muy chiquitos para favorecer el desarrollo del lenguaje y obviamente otras cuestiones.